Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Valkraft Z3 con la cristalera Hola 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 Oli Hay alguien ahí, hola Pues no lo sé, está cerrado No lo sé Pues bueno chicos, mientras tanto vamos a decir un reto de entre 1000 y 1500 pedazos de likes Y vamos a hacer unas cositas hoy a tope Ya he descubierto, descubríose y de todo, porque también me habéis dicho cosas Y es que en la mesita esta, vale, del Towncraft, no puedo poner, aunque ponga el taumómetro, vale Aquí me tendría que salir ya el número sin varita Y pongo la varita y se hace Pero ¿sabéis por qué no puedo? Porque todavía aquí tengo que investigar algo para tener esto, vale Para que esto esté activo y poder hacérmelo tengo que tener investigación Y tengo que encontrar estos fragmentos, que tengo que juntar 9 para hacerme 1 Con lo cual, vamos a ir hoy a varias cosas, vale Cristalera Vale Primero Eh, vamos a hacer Bueno Primero Mirad chicos, me he cambiado la interfaz Y mirad ahora a Cristal como se le ve arriba en la esquinita Está con el dragón, todo guapo, tal, sus 20 de vida Todo chulo, la verdad que está todo chulo, vale Está todo guay Me lo he cambiado en esta tecla He puesto que esté así Y está bastante guay la skin esa Se ve un poco menos la vida, sí, pero mola mucho Vale Eh, ¿quieres que durmamos y vamos a eso? ¿O qué quieres hacer primero? A mí me da igual, eh A ver, el pescado, por favor, ponte aquí O sea, es que tengo tanta comidita ya Uy, cuidado aquello Vale, a ver Estoy aquí haciéndome, ostras, más carne toda Ahora la recogeré, vale Estoy durmiendo ¿Ya? ¿En tu casa? Ah, vale, vale, vale Pues duermo, duermo, duermo Esto acabo de ver bichos por el mundo y prefiero ya, ¿sabes? Vale chicos, también he hecho una cosa nueva, ¿vale? Me he puesto una carpeta .minecraft nueva Porque al ir a la mina, eh, a mí era Si recordáis el capítulo de tu dios Era el único que le petaba Eh, no sé qué historias y me sacaba He hecho una .minecraft totalmente vacía y nueva Vale Tengo que hacer hoy unas cositas, chicos A ver, que con esto, con esto y con esto Yo creo que podré Porque sabéis que tengo la mesa de encantamiento chetada, ¿vale? Y diréis, locazo, que desperdicio darle uso Locazo tiene, bueno, tiene razón O sea, está de acuerdo con vosotros, ¿vale? Entonces, como el título de locazo está de acuerdo con vosotros Vamos a hacer una cosita Y es que hemos hecho ahora mismo nueve librerías Para poner esto Esto lo podemos dejar aquí Y la vamos a poner momentáneamente Cristalera Aquí Esto va a ser el salón Mira, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Que esto va a ser supuestamente una... Por así decirlo La cocina será Pero ahora mismo me va a ser más útil Hacer esto Entonces, si yo ahora, por ejemplo, metiese un pico Y quisiera meterle, por ejemplo Eh, como que... Ah, vale, vale Que requiero de diez niveles Pero no... Vale Y máximo encantamiento Veinte Vale, toque de seda La cuestión es que me dé Eh... Suerte, ¿vale? La suerte requiere de... Ostras, a ver Vale, voy a tener que coger niveles y niveles y niveles A ver, vengo por aquí ¿Los tienes? Tengo niveles aquí, por supuesto que tengo niveles Eh... Así Withdraw, 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 withdraw Vale, veinte niveles tengo encima Y el máximo encantamiento que permite la mesa ahora son veinte Con estas mesas O sea, con estas librerías, ¿vale? Ahora permitirá veinticuatro Y ahora permite veintiséis Y ahora permite veintiocho Ajá Vale, quiero ver cuánto cuesta la suerte Diecisiete niveles, suerte tres Vale Y el auto-smelt ¿Cuánto vale? Siete niveles Vamos a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Porque me quería encantar hoy varias cosas Pero veo que va a ser un poco complicado Primero ¿Dónde estás, cristalera? Yo estaba... No tengo comida ¿No tienes comidita? No, tengo dos anaholias Estaba poniendo comida al ser en mi casa Perfecto Vale, ¿te puedes creer que antes he tirado un montón de palos Porque tenía mucha basura encima, tío? Y ahora necesitaba palos Guarda los palos, guárdalos en los cofres Te enseño lo que llevo Mira, ¿eh? A ver Mira, ¿eh? Mira ¡Pico de diamante! No, no ¿Y aquí hay espada encantada? Eh, la del enderío Ah, vale, vale Mira, pico de diamante Hacha de diamante Pala de diamante ¿Y espada? Está, bueno Pega uno menos que la de diamante Pero está muy OP Jejeje Vale Voy a sacar más... Estoy loco, ya lo sé Eh, voy a sacar más niveles Vale ¿Cuál es la comida que estamos haciendo? Tengo veinticu... Un momento, un momento Vamos a hacer una cosa, chicos Voy a meter todos los niveles aquí Y la mesa esta de los niveles Me la voy a llevar a la mesa de encantamiento cristalera Te espero, ¿vale? Lo que será mi cocina Eh, zona de madera hacia la derecha Vale, chicos Hasta el veintiocho, ¿vale? Pues ahora voy a withdraw Vamos a sacar un veintiocho por ciento de los niveles Vale, así Meto el pico de diamante Y quiero que me dé Quiero que me dé Quiero que me dé Suerte a tope Quiero meterle también el auto smelt Aunque no es muy aconsejable de momento Le metemos suerte tres Le vamos a meter Eh... Eh, 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 eh De momento suerte tres ¿Vale? Eh... ¿Le podríamos meter algo más? Por supuesto Vamos a sacar niveles Siete niveles Y esto me va a dar, por ejemplo El auto smelt Lo podría... Requiere de nueve niveles Cago la leche ¡Ya tengo comida! A ver, Eje Gringo Perfecto, perfecto Podemos poner que nos dé más experiencia XP Boost Uno No No Y le metería rompibilidad a uno No ¿Qué le metería? Ligado al alma No Bueno, vamos a sacar un poco más Porque el auto smelt Ya me lo da cocinado Venga A nueve niveles Así Así Eh... Así Vale, chicos Tengo auto smelt Automáticamente Va A Eh... Digamos Cocinarse ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Yo tenía por aquí menas de hierro 20 cristales Urria Yo tenía aquí menas de hierro Si no me equivoco Si no recuerdo mal Alguna men... Ahora me iría bien tener las menas Y si no, como vamos a ir a la mina Ahora lo vais a hacer un periquete ¿Vale? Tenía por aquí menas Menas sin hacer... Mira, 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 mira ¡Cristalera! ¿Qué? Mira Si esto... Si esto va bien Mira, eh Y como tengo suerte Me saca varios ¡Perdona! O sea, te cambia el material Así porque sí Piedra pulidita Mira Piedra pulidita Bien rica Eso me viene súper bien Para... Quédatela Te la regalo Te la regalo Mira, pues el pico ya tiene otro smell, chicos Autococinado Vale Siguiente paso Ayer estuve Gracias a Cristal Investigando un poco de tal Y pude investigar animales Cristalera Voy a ponerte en práctica ¿Vale? Te voy a estudiar A ver, voy a ser objeto de estudio Espérate que me ponga agua Primero No sé Tengo que estudiar la mente No, eso es verdad Hay que estudiar mucho la mente Para entender a Cristal Eso no voy a decirle yo Que no al mod Ah, por cierto Que tengo esto Y esta La de Zomi Me la dieron ayer también ¡Oh! Espíritus y Corpus He descubierto con eso ¡Oh! Y Examinis A ver si ahora la mente ya la he estudiado No, aún no Vale, he estudiado fragmentos nuevos O sea, cosas nuevas, chicos Corpus La muerte Fantasma Madre mía A ver el yunque Si lo puedo estudiar Por favor, aún no Aún no puedo estudiar el yunque Vale Un momento Esto ya lo tengo estudiado, ¿verdad? Sí Mira Y pongo uno ¡Cristalera! ¿Qué? ¿Quieres ver la chetada, padre? Sí Pongo uno Pongo uno, ¿vale? Claro, y sacas más Mira, he puesto uno ¡Ja, ja! He sacado tres extras ¿Tú te crees? Mira, tengo 15 con ese, ¿vale? Y de 15 pasamos a 17 Esta la vez me ha dado dos ¿Tú te crees? Qué bonito la que... ¡Ja, ja! Esto es una chetada, el auto-smelting Que lo quise tener en la primera... No, en la segunda temporada y no pudimos Vale, pues Oye Tenemos que hacer más cosas, ¿vale? Que no se me olvide ¿Qué más era? ¿Qué más era? Ya he dicho Toma, te la regalo para ti Si es que... Con que tenga yo solo uno Vale Esto, chicos Tenemos que conseguir esto en la mina Que ahora iremos Mira, tengo aspectos De la magia Tengo nuevos, ¿vale? Tengo el... Alienis Tengo todos estos aspectos Isabelle Corpus Tengo... ¡Oh! Corpus es cuatro cabezas de tal Cuatro ¿Por qué me salen cuatro? ¿What? ¿Veis, chicos? Todos estos son los que ya tengo Que esto, por ejemplo No me sale Si le doy aquí Que, por cierto Ahora se ve así He puesto todo nuevo Y en el Towncraft No tengo... Para que salgan todos los aspectos estos ¿Vale? No tengo eso Pero no pasa nada Vamos investigando poco a poco Que guay esto, tío Vale, a ver Esto que era el foco No voy a mirar cosas que me emociono A ver, cristalurria ¿Qué más habíamos dicho que tenía que hacer? Ah, por cierto, chicos Si queréis Que os ponga en la sala de subs de esta temporada Espero que hayáis llegado a esta parte del vídeo Si no, no sabréis Si queréis que os ponga en esta temporada En la sala de subs Me tenéis que mandar Un dibujito Basado en la serie Tengo que estar Mínimo yo, obviamente ¿Vale? Y haciendo magia Con una varita mágica Sacando chispitas de magia Un dibujo de la serie Que yo, al menos Puede estar cristal Podemos estar todos Pero tiene que ser un dibujo En el cual estemos Haciendo magia Porque la serie es mágica ¿Vale, chicos? Y tiene que ser con mi nueva skin Y tiene que ser con mi nueva skin Enseñala para que todos la vean Enseño mi nueva skin Para que todos las vean Y la del ultra instinto, chicos Súper guay Súper chula Súper guapa Ultra instinto A tope ¿Vale, chicos? Tiene que ser eso Y me tenéis que poner en el dibujo En la misma hoja Escrito a boli A lápiz O a color Como lo hagáis Vuestra arroba de Twitter No vale que me pongáis un dibujo Ni me pongáis Eh... Ana Y de repente veo vuestra arroba Y os llamáis Eh... O algo así ¿Vale? O sea, tiene que ser algo lógico Porque luego se roban mucho los dibujos Oye, ¿se estudia el cerebro de los... Zombies? Eh... El cerebro del zombie Es verdad Ahora que tengo lo de... La... Lo de la muerte esta A lo mejor puedo estudiarlo ¿No? Gracias por decirlo Y... Eh... Mente, mente Me ha dado mente Cristalera de estudio ¡Toma lo que me ha caído, chaval! Hice el humanus cognitum Bueno, cognitum era la mente ¡Madre mía, chaval! ¡Es verdad! ¡Es que es un turista! Un besito ¡Mua! ¡Toma! ¡Y me lo he ganado! Hoy se la gana No, no Es que... Cristal os digo una cosa, chicos Y es que está estudiando Que te cagas O sea Yo no me esperaba Que Cristal fuese a estudiar tanto ¡Pero es que tú no sabes Lo que ha hecho Harry Potter En mi vida! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Hanacielos todo para mí! ¿Me voy a tener que poner celoso ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Qué broma! De Harry Potter A ver Eh... Aquí me voy a tener Me voy a tener que empezar A poner aquí los cofres Ya que para eso era la idea ¿Vale? ¡Claro! A ver Eh... ¿Qué me queda? Es que chicos ¿Sabéis lo que pasa? Que es que como cuando iba a los dungeons Me tiraba a mí Y solamente a mí me pasaba eso Pues ahora me da cosa De ir a investigar Hasta dañón Pero tengo la carpeta Minecraft nueva Como todo el mundo se la ha puesto Y a nadie le ha tirado Imagino que a mí tampoco me tiran ahora No lo sé Bueno yo no la tengo nueva Y yo la he reciclado Pero a mí no me pasa nada No lo sé A ver Yo he borrado la carpeta entera Y la he vuelto a poner Supongo que con eso ya estará Supongo ¿Vale? Supongo Tenía que hacer alguna cosa más ¿Recuerdas? Eh... Algo de lingotes De algo No lo sé ¿Algo de lingotes de algo? No me acuerdo Ajá Es verdad Hay que dormir Todavía no Vale Ahora podremos Ahora Podremos ¿Vale chicos? Cristo ya está llegando Mira el tag Ya estoy Vale Ya está Aquí te cita Eh... Ya está Yo también Bueno chicos Si veo que me falla Pues despediremos el capítulo allí Porque hoy he hecho ya lo que Casi 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 Y lo que ya quería hacer Y... Deberíamos de ir En búsqueda de Nuevos estudios También Mientras vamos por el camino Mirad ¡Oye! Diente de león ¡Oh! Que me ha dado lo nuevo ¡Sensus! ¿No querías abrir Un algo? Quita, 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 quita Que me has quitado el estudio No te pongas cerca Cuando esté con esto ¿Vale? Mira Vida Tal Chaval Que ahora me está dando cositas Esto ¿No querías que? ¿Qué has dicho? Abrir un regalo No, 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 no Hoy no entro en el plan Tranquila Vale, la violeta ya está La piedra base Vale, esto ya lo había estudiado El hierro, el hierro, el hierro Era movimiento o algo Puerta de hierro, nada ¿Y el botón? ¿Qué? ¿Y aquel? ¿Cuál? El señor Alfredo ¿El señor? Ese busonín Eso se llama Alfredo El duende Sí Motus Ostras, cuantas cositas Vale Pues vamos aquí Uy, la blanca Vale Me da esto Esto Clover Madre mía Madre mía Todos esos son esencias chicos Que voy ganando Y voy teniendo yo Para futuras cosas Luego hay algunos Que creo que solo No puedes conseguir Mezclando en la mesa Sí, hay algunos Que son mezclando en la mesa Solo Vale Hacemos una cosa No sé, o dos Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a ir directamente Al sitio que quiero ir Si va, perfecto Y si no va Pues mala suerte A ver, cuidado Quita Mesa de trabajo Vale Aún no te puedo estudiar Mesa de trabajo Algún día Escaleras de piedra Toma Ya está ¿Qué te falta para la mesa de trabajo? No lo sé No lo sé Pero un montón de cosas Hay por lo visto ¿A dónde vas? ¿A dónde estaba la dañina Aquella que vimos? ¿Allí? Vale, vamos para allí Venga Llevo once de comida Llevo cositas Vamos equipados Y vamos a ver Si va bien esto Y no pasa nada raro Ni me tira ni nada Si no, ya sí que no sabré Lo que pueda ser Calabaza, la estudio Y me da dos de Messi Me ha dado Messi ¿Vale? Cuidado Porque ahora todo me está dando Ay, chicos Es que tengo tos últimamente ¿Vale? Lo siento ¿Y el agua? Ya la tengo desde hace tiempo También Vamos a ver el chiquitín duende Ah, no Ya me ha dado el doble, ¿verdad? A ver Duende, duende Ya me has dado Y das cuatro cosas, tío El pulpo, el pulpo, el pulpo El calamar ¡Ole! Me da bestia Y aquella cosa La que cuelga La ramita Que cuelga La ramita de allí A ver, no Primera que lleva A ver este Vale, este no me da Bueno, no pasa nada No, es que imagino No, es que imagino Que los que son de algunos modos Que no tengan nada A ver que puedo hacer ¿Y los helechos estos? Oye, perdón Cuando me da la tos Tengo que beber mucha agua Y ahora no he bebido Llevo un rato sin beber Y es cuando me da más tos Yo voy haciendo Tú tranquila ¿Vale? Es que lo digo Porque quiero llegar a eso Tengo todavía la incertidumbre De si me va a echar O no me va a echar Espero que no Mira el esqueleto Estoy hermoso Estúdialo La pala flotante No la puedo estudiar A ver, un momento Un momento Se están dando entre ellos Déjalos Vale, el esqueleto Me ha dado cosas Ay, chicos Perdón, eh Uy, va Vale, con enderpearl ¿Qué dices? Una pala de diamante Vale ¿Y una cabeza de esqueleto? Pala de diamante Te la regalo Te la regalo ¿Está entera o cómo está? Sí ¿Está entera? Entera Madre mía Vale, chicos Peligro de que caiga Repito, si cae Ya veré por qué es No sé qué podremos hacer Espero que no sea nada de lenderío Soy el único Y es verdad que va equipado Cosas de lenderío Pero es que lenderío Me da el auto smell y todo esto Así que A lo mejor bajo Si nada de lenderío Otros días Para estas minas Si se cae Pues nada Mala suerte Vale, a ver ¿Bajas conmigo? Sí Lo que pasa es que Esto es un poco agobiante, ¿no? Vale, a ver Agobiante, ¿por qué? Ay, porque te haces vueltas Y tenemos que encontrar la bajada Permitidme que me haga agua un segundo Vale, chicos Habla tú mientras Cristalera ¡Hola a todos! Mirad Ay, cuando yo tenga la varita Uy, la varita Cuando yo la tenga Ya está, chicos Disculpad Es que Tengo que hacerlo Porque si no Voy a estar tosiendo todo el vídeo Bueno, mágico Aquí hay más bajadas A ver Pero Pero por qué O sea, ¿por qué hacemos esto? Vamos a bajar Porque quiero intentar encontrar Fragmentos que están en las minas O eso cuenta la leyenda Que están en las minas Ah Pero ¿qué tipo de minas? Porque estos son dungeons Ya, ya Bueno, la dungeon Mina, ya sabes Un poco de todo A ver Si encontramos alguna bajadita A ver si encontramos alguna bajadita Aquí hay una esquina De algo Vale, ya no hay una fuente Vale, aquí hay spawners Ahora es cuando se supone Que lo que me pasa Es que al spawnear algo Pues A lo mejor hago clock Pero no quiero hacer clock Vale, seguimos bajando Porque el otro día Es que no podías ni estar por aquí Hay un bicho ahí Jejeje Hay un bicho Vale, chicos Quiero una bajada Quiero una bajada El titrocazo quiere Y necesita ya una bajada Ajá Por allí se puede pasar Creo Mira el hierro Cristalera Cuidado, eh Cuidado Mira, mira, mira Cocinadito Y me da más de uno Me acabo de asustar Ay, qué susto, tío Al gritar con eso, tío La garganta se me ha resentido de golpe Minecraft no es bueno Si tenéis Dolorzo de garganta ¿Vale? O sea, con estos mods Al menos no Pues imagínate lo que ha pasado Yo os cogí ¡Uy, va! Chacho, chacho, chacho La antorcha A ver, la antorcha ¿Dónde está la antorcha? Aquí está la antorcha Ya me ha quitado la luz No veo nada Vale, vamos por aquí, chicos Mira, qué bien El hierro No lo has cogido Eh, no No lo habrá cogido Quizás Mirad, chicos Mirad, chicos Hay aquí gente Hola, qué tal Hola, qué tal Hermosos Darme cabezas Darme cabezas de zombie Que las necesito también La pechera Me ha dado una pechera de hierro Vale, la pieza casi rota Eh, un cerebro Un cerebro Un cerebro Un cerebro Para uno que piensa A ver, muchacho Pero ven para acá Ay, madre Sal, sal, ¡cuadra light! Oh, Dios, espérate No puedo No, coge el casco Que no tengo casco Eh, cógelo tú Que yo no puedo No, yo no puedo Corre Sal, 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 sal Tiritiritiriti ¡Oh! De Wither Esto oscuro ¡Hala! Venga Darme cabezas Hermosos Darme cabezas Hermosos Vengan por una cosa Termino por otra, ¿vale? ¿Qué bicho más feo ha salido? Compañero, ¿sabes que tus flechas pican, no? Una es de fe O una o varias, no sé cuántas hay ahí, pero Vale Vale, flechas Necesitaría la bajada ya, eh Vente por aquí ¿Estás pidiendo? Sí Y si no hacemos una cosa, eh, cristalera ¿Qué? Aquí hay una sala extraña Por aquí Por aquí hemos bajado ¡Ah, no! ¿No qué? Te he liado ¿Te has caído? Sí No Espera, espera, que me descaigo No puede ser verdad ¡Oh, cofre! ¡Oh, como de leche! ¡Ostras, perdición de los antrópodos! ¿Qué me estás contando? El aspecto inhiota ¡Madre mía! Mira, una espada con Wither Aspect 1 Para ti, para ti, para ti la espada Es que tengo el inventario un poco lleno Cuidado, eh Cuidado, porque esto, mira Esto tiene trampa y mira lo que pasa Espera, espera ¿Tienes luz? Tengo luz Tengo un arco Pero arco ya tengo en casa Con lo cual este lo voy a tirar La carne de zombie la voy a tirar Esto lo voy a poner Aquí, vale Un, dos y tres Lo voy a picar Para llevarme los lingotes hechos Porque si no lo pongo O sea, me ocupa un sitio más Vale, me voy a poner unas torchas por aquí Por favor, please Oh, spawners, eh Uy, chicos Perdón, disculpadme Portal gun Portal gun Portal gun Portal gun Portal gun Portal gun Vale, papel Un lingote de oro ¿Lo quieres? Pues ahí está Ahí está Cuidadito, eh Vale, bicho Mira, mira, un momento Un momento, cristalera Eh, aquí también hay mina, tío Vale, mira Mira aquí, hermoso Ven aquí Se ha caído Hay más cofres aquí Ven arañita Hermosa Preciosa Ven, maravillosa A tomar viento Vale, a ver Sale más a cuenta cargarse a la araña, ¿vale? O sea Hemos llegado a esa conclusión Vale, vale, vale ¡Epa! ¡Que sale otra! ¿Cuánto hilo? Ya te digo, si hay hilo Vale, vale, chicos Antes de que salga algo Necesito yo la cosa esa ¡Oh, hay una armadura para los caballos! ¡Sí! Estas flores se pueden quedar Lo otro te lo puedes quedar tú, si quieres, ¿vale? ¿Qué? Todo lo que hay ahí Bueno, el pollo Tengo a abrir ¡Ostras! Hay oro ahí, eh Ahí tenemos oro Vale Etiqueta Otro cubo de leche de estos Que me hace gracia tenerlo La etiqueta me hace gracia llevármela, sí Las chuletillas no me van a venir nada mal tampoco Las voy a intercambiar por, por, por Las mesas de crafteo Por aquí tiene que haber más cofres ¡Chu, chu, 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 bicho, 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 ok, 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 voy a... ¡Me he caído en el portal que has puesto! ¿Qué dices? ¿Has caído en el portal? No, 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 no ¿No serás tú una pro, no, del Minecraft? Barra, compiérmelo a mi casa, díos, alo ¿Qué vas? ¿Y tanto? ¡Oh! Vale, 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 vale Bueno, vale, esta araña al menos tendrá dificultades porque tengo más corazoncitos ahora, ¿vale? Vale, es que, a ver, este spawner me lo quiero llevar, quita ¡Oh, es verdad que me lo puedo llevar el spawner! Mira, chicos, tengo este spawner, es un spawner roto Mira, por la flecha, ¿vale? Mira, un spawner roto que lo podré utilizar para más cosas El hilo me lo quiero llevar, así que las jaulas fuera Vale, el hilo me lo llevo Como que me llamo Pepito, ¿vale? ¿Qué es este bicho? Hay un Enderman ahí, hombre, Enderman, ¿qué tal, compañero? Y me vienen muy bien los nivelitos estos que hay por aquí, ¿eh? Vale, mira, me puedo ir por aquí, me puedo ir por aquí Y todavía me puedo salvar Me voy a, un momento, me voy a alimentar un poco, ¿vale? Que puede ser útil alimentarse Vale, perfecto Perfecto Oye, no podré yo estudiar el spawner, ¿no? O sea, ¡eh! ¡Loca! ¿Dónde vas, loca? Estás muy loquilla, tú Vale, no podré estudiar el spawner, ¿no? ¡Orbe de experiencia! Lo he podido estudiar el orbe de experiencia, flipa Vale, chicos ¡Enderman! ¿Dónde me vas con 40 de vida, desgraciado? Tío Enderman, si me estás dando desde un sitio que no te veo Para Porque te voy a arrear después Mirad, chicos, mirad, chicos La espada se me está aniquilando Vale Vale, me da igual que se aniquile la espada Es que aquí hay más cosas, hay slimes Y quiero ver si hay otro cofre por aquí detrás A ver A ver, voy a quitar esto Voy a llevar esta experiencia tan ricolina Vale, perfecto La cristalera al final ha huido, despavorida Sí, es que he creado A protel de fauna ahí ¡Ostras! Una araña me ha empujado y me ha caído Y normal Estudiemos Piedra imbuida Estudiemos el oro Nada, el hierro Está estudiado Aquello Ostras, chaval A ver, el oro Me lo voy a llevar Porque tengo un lingote de oro Es verdad, me lo puedo llevar Tengo un lingote de oro No me voy a ocupar en el En el inventario Sí, tío, creo Ah, no Que te lo he dejado aquí el lingote de oro Que se lo lleva a todo La espada de hierro La tierra Tiro a la tierra Tiro a la tierra Espada de hierro, no, hombre ¡Arañita! No me toquen las arañitas, ¿vale? Ahí Para abajo ¡Ostras! Otra araña ¿De dónde cae? Aquí arriba Cae de aquí arriba, chicos Me cago en todo Vale, a ver Aquí abajo está El estilo de dañón Hola, criatura ¿Te puedo estudiar? ¿Se hay? ¿Se hay? ¿Se hay? Vale, chicos Aquí tenemos Digamos La parte de mina Que también estoy buscando Que es donde Cosas más chetas Me puedo encontrar Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y nos vendremos en otro capítulo Ya que tengo el portal ahí puesto Aunque no sin antes Me gustaría jugármela Y bajar Y hacer un barrajón rápido En caso de peligro ¡Ostras! Ya, pero voy a caer aquí ¿Sabes? Lo que te digo Voy a caer aquí Porque me he visto venir Lo que hay ahí Y hay un bicho ahí abajo metido ¡Mira el eructito! ¡Jejeje! Vale, chicos El portal Lo voy a poner por aquí Para que dé luz Vale, aquí veo algo ¡Uhú! Sí que veo algo, chicos Sí que veo Cabezas de esqueletos Al tope ¡Mira otra que me ha dado! ¡¿Dónde vas?! ¡Susto, tío! ¿Dónde vas, esqueletito? Esqueletito Esqueletito ¿Tú dónde vas tan bonito? ¡Vaya! Madre mía Oye, yo no puedo estudiar Estos orbes, tío Orbes de aspecto ¡Un momento! ¡La varita, la varita, la varita! ¡Recógelos, recógelos, locazo! ¡Recógelos! Vale, no están ya Eh... Todo esto me lo examinaré bien Vale, chicos En otro vídeo Porque está que... Sí... Sí... Sí, tío, sí Sí, tío, sí Que he encontrado aquí Es donde spawnean Enderman Vale, me cargo a este Que mirad la sala Qué bonita es ¡Oh! Es que no puedo dejarlo, tío No puedo dejarlo A ver, mira Madre mía Madre mía Un spawn de Enderman, chicos Vale, vale, vale Voy a caer al final Por el tonto Por tonto caigo, ¿eh? Vale, chicos Pues nos vamos a casi la... ¡Uy, va el Enderman, chaval! Agresividad no, ¿eh? Pero... ¡A casa con medio corazón! Chicos, a casa con medio corazón ¡Duerme, duerme! No, no Porque si me sale un phantom Reviento ahora mismo Tengo medio corazón Más la protección Lo primero que voy a hacer de todo es Guardarme los niveles de experiencia Que son 19 Que no son poca cosa ¡Oh! ¡Oh, chavales! Y le puedo poner a la espada El XP Boost Para que me dé más experiencia todavía Pues, chicos Me he hecho... Me voy a comer otra ¡Ay! Perdón, ¿eh, chicos? Que hasta que me recupere Pues puede que alguno se me escape Capítulo largo donde los haya Intenso Fructífero Y creo que hemos conseguido el objetivo Que vaya todo bien Así que... Eh... Crystal está por allí Pero yo os digo que Capitulazo La armadura Pues se ha resentido un poquito Pero poco a poco Hombre, imagino que se podrá arreglar De alguna forma No lo sé Pues, chicos Que nos vemos en los siguientes capítulos ¡Bye, bye! ¡Adiós!